Se viene la séptima fecha de la segunda rueda de la Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos con un sentido solidario. Te invitamos a presenciar los partidos de la Copa Alejandro Céspedes y Familia, este domingo 13 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Estadio Municipal Saúl Baca Justiniano. A primera hora, Real San José vs Atlético Guaraní. A las 10 de la mañana, Club 13 de Mayo vs Club Resurgimiento. A las 2 de la tarde, Cristo Fútbol Club vs Unidos Fútbol Club. A las 4 de la tarde, Atlético Sport vs San José Obrero. 6 de la tarde, Fútbol Club Virginia United vs Deportivo San José. Y cerrando la jornada con broche de oro, a las 8 de la noche, Club Amistad vs Semillero Fútbol Club. Con tu presencia y el valor de la entrada, estarás aportando para la recuperación del jugador Luis Fernando Putaré del Club San José Obrero, quien atraviesa un delicado cuadro clínico a raíz de un accidente motociclístico. Además, entre los asistentes, se sorteará una polera original, una jarra eléctrica y un premio sorpresa. Séptima fecha de la segunda rueda de la Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos, con un sentido solidario.